La embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Polonia en México, Beata Bogna, visitó las instalaciones de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, para formalizar el convenio de cooperación firmado entre esta y la agencia de prensa polaca. La firma de este instrumento se realizó en abril pasado en el marco de la visita de Estado realizada por el presidente de Polonia, Andrzej Duda, a nuestro país. La embajadora Bogna se reunió con el director general de Notimex, Alejandro Ramos Esquivel, para formalizar el convenio y estrechar los lazos de cooperación y colaboración entre las agencias de ambas naciones. Con imágenes de José Luis Leone, Notimex.